Trabajo muy importante de presupuesto participativo donde se ha elaborado cordón cuneta y 18 cuadros de asfalto que también traen progreso a esta zona de la ciudad. El intendente inauguró obras en Quebrada de las Rosas y entre otros temas reiteró la posibilidad de la consulta popular. Vamos a insistir con un nuevo proyecto de ordenanza para que los concejales a través de una nueva fecha, en virtud de los argumentos, de la resolución como así también de las distintas situaciones de antecedentes que hay en este sentido y por lo expresado a través de la Secretaría Electoral, se pueda llevar adelante la consulta popular en la elección general de octubre. ¿Qué opinan de las denuncias del SUOEM con respecto a las asambleas? Bueno, este es un tema que me parece que los cordobeses lo conocemos y lo sentimos mucho. Hay una ordenanza, no es un capricho de este intendente, hay una ordenanza establece una metodología para poder desarrollar las asambleas. Y esto lo tienen que cumplir. Lamentablemente, por más que el gremio se moleste, aquí nadie está violando absolutamente nada y nosotros tenemos que hacer cumplir las ordenanzas, con lo cual, si hay alguien que no le gusta la ordenanza, pues bien, tiene el camino de la justicia para presentar la inconstitucionalidad de esa ordenanza. Aprovechamos los medios de comunicación para brindar esta información. Le hemos dado instrucciones a nuestros funcionarios, en este caso nos acompaña el presidente de la empresa Crece, que es la empresa municipal, que lleva adelante todo lo que es el procedimiento de la disposición final de los residuos en el predio de Piedras Blancas. Y hasta que la justicia resuelva lo del complejo ambiental metropolitano, que es Cormecor, vamos a permitir que los municipios que estén adheridos y que estén incorporados a Cormecor puedan seguir virtiendo los residuos en este espacio. Hasta tanto, bueno, se resuelve esta cuestión, como les decía recién en la justicia. Nosotros ya estamos ampliando la capacidad de absorción de residuos de Piedra Blanca, lógicamente que utilizando la escasa superficie que está quedando y como habíamos fijado un plazo, ¿no es cierto?, hasta el día primero de agosto para los municipios para que depositen los residuos ahí, el intendente ha resuelto, como propietario, obviamente la municipalidad de la empresa Crece, extender ese plazo para todas aquellas municipalidades que estén adheridas a Cormecor. ¿De cuánta? No le hemos fijado un plazo todavía porque todo dependerá, esto es muy reciente, todo dependerá de la capacidad utilizable de superficie que tenemos en este momento. Van a cortar la cinta. Señoras, señores, de esta manera queda oficialmente... Gracias.